A ver que tenemos en iguas tengo, cuando vino a llorar a ustedes, por qué ustedes están en iguas, nos van a dar una... y que están en la primera luna, y nosotros nos vamos a dar más. Nosotros vamos a darles la iduas, y nosotros nos vamos a darles la edificación a la luna, nosotros vamos a darles la edificación a la luna, ahora vamos a darles la tibia, mientras nos enseñamos las actores de utilidad, nos vamos a darles la política, nos vamos a darles la structure, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.